¡Suscríbete al canal! No juegues Casio ¿Cómo no? Si juego Casio No, no juegues Casio No, aquí no Ok, ¿entonces qué juego? Otra cosa Nombre uno Ya te dije uno Otra cosa ¿Qué vas a jugar tú? Yo puedo jugar lo que sea, bro Depende de ti Voy a nego, bro Es que tú juegas pocos campeones, pues Puedo jugar Irelia No, bro No hay minions, tonto ¡Una madre! Bueno, juegaste Poppy O juegaste Vayne y yo juego Poppy Esa es victoria asegurada Ok, ok Dale, dale ¿Y las runas? Ah, no se hacen runas No hay runas aquí, no hay runas Es cierto, es mi primera vez, perdón Soy virgen Sí, no te preocupes Yo entiendo, yo entiendo No pasa nada ¿Me tratas con...? Nadie le te tiró nada Es una realidad tan gapeado que hasta que estás en TFT No, de hecho esto no esté... Ah, no estoy muteado, perdón No pasa nada Vengo, Relic, vengo No pasa nada Te gapearon Relic, agárrate... Agárrate... El de robo de vida, güey Perra Estupido Puta Ah, ya no lo agarré, güey No agarraste nada No agarré botas No agarré botas Porque las botas también son las botas Ok Le voy a dar a este, güey Buam Es tu nealu Perdón, güey Uy No, dale al... Güey, en planta siempre sale en mid En medio Creo que tienes que irte o te vas a morir Sí, creo que perdimos esta ¿O no? A ver Hay que esperar a la planta, güey Todos tiempos, tiempos, tiempos Chill, chill, chill Chill, chill, chill Si alguien te pasea Le doy Sí, sí, sí Le voy a dar, le voy a dar Uy No Estoy haciendo lo que la gano ¿Puede ser que la gane? Dale, tú puedes Buena, güey Ya ganaste Ya ganaste Ah, puta, puta ¡Puta! Bien No tengo nada configurado, perdón Ah, ya Ya, sí Yo cuando troleo También digo eso Cada sitio Uno se moviliza de forma Ok Eh No, no quiero nada de esto, güey Quiero algo para... Ah, se pueden relojar Por aquí, yo chat Obtienes el hechizo invocador Evocación Te permita que no he chat Nah Voy a agarrar este, chat Voy a agarrar este ¿Por qué le pegamos al target doomy? Pregunta ¿Cómo? ¿Para qué le pegas al doomy este? ¿Para practicar nada más? Ok Pero no compré ¿Por qué no? ¿Por qué no compraste? Porque estoy distraído, Sosa No sé cómo funciona Ah, no, 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 no No puedes comprar No tienes oro Esta ronda no es de... De comprar Ah, ok A ver, yo le tiro W cuando entra al histor Hay que agarrar esta planta Ven, ven O tú agárrala abajo Agarra esa planta Mira, mira, mira Ahí está, güey Estunealo de nuevo Nice No puede hacer nada No puede hacer nada ¿Le voy a stunear? Ah, te lo mandé, güey No está bien, está bien Creo que lo matamos Sí, sí, lo tenemos Agarra la planta abajo Agarra la planta abajo Cualquier cosa, eh Sí, agárrala, agárrala Llego a tiempo, llego a tiempo Ahora ve por alistar Vale, vale Uy Me voy a tener que ir Me voy a tener que ir Vamos por la de arriba, güey Por esta, por esta Va a salir esta Vamos a esta Ven Mira, ah, alistar, alistar No va a stunear Lo stunee, lo stunee Agarra la planta Esta Ahora la matamos y ya, ¿no? También Es que no tengo vida A ver, voy a esperarme yo en este wish, güey Voy a esperarme yo en este wish Mira Uy Me voy a matar ¿Lo voy a stunear? No, lo voy a sacar nada más ¿Un daño? ¿Un daño? ¡Uy, rale! ¡No! ¡No, güey, buen! Espera, perdimos Uy, Vayne es una mierda acá, eh No, no, no Es buena Pero no debiste agarrar Es que Botas es la segunda ronda Pero está bien Agárrate Vete al tirador Y ahí te va a salir El martillo del guardián, bro La play No, Vayne es muy buena acá Confía Me voy a hacer Tavis Me voy a hacer Tavis Y me voy a hacer vida La tienda me sale muy raro O sea, no sé cómo hacer para ver los componentes ¿O no se pueden ver? No compré componentes Es que actualmente nada más existen pocos O sea El de martillo del guardián es lo mejor Ok Sí, no hay componentes No hay componentes Son ítems completos Ok Tiene el ulti Este güey Hay que agarrar esta planta Hay que agarrar esta planta No, ya la agarraron Vamos a ponerla arriba Agarrar esta Siempre hay que ir por las plantas, güey Porque eso nos da sustain Y luego nos joden Vamos a pelear, ¿no? Voy a darle a este güey Dale, dale Dale, se muere, se muere Tengo R, tengo R Lo ulteo Tengo stun en 3 segundos Mal ulteo Dale, yo tengo Uy, creo que te trolleé Uy, buena Lo voy a sacar de tu Me loqueo la cama Y no la puedo quitar Me llevo la verga Me muero pero lo matas Buena Nice Ya podemos Aquí Ok, fuimos los últimos En acabar básicamente Acabamos Duramos bastante Aquí ya podemos comprar Un ítem Y mítico Lo que sea Vamos a hacer el guantelet Se compran estos jugos De la izquierda Uy, no lo compré ¿Qué es eso? ¿Qué decías? Ese combo Básicamente Básicamente De la nada Va a hacer habilidades Va a usar habilidades Mira ¿Me viste? Uy Voy a sacar A la Kai'Sa, brother Vale Hay que agarrar La planta de acá Güey Estoy jodido Güey Creo que te moriste Me hizo mierda El Alistar Güey Maldito sea Ah, muy bad No pasa nada No pasa nada Vale Uy Puta madre El Alistar Uy, no mames Güey, ¿el Alistar Está roto en este modo De juego o qué? Es buenísimo O sea, está bien No debí flasher Estoy muerto Ay No debí flasher Cuando flasheas No tienes el flash De la siguiente ronda Ok Así que Trolli ahí Obtienes a Uy, puedo agarrar este Voy a agarrar este Me gusta Me gusta esto A ver Te hago pill, bro Esta Hay que matar a este güey Esto hace Daño verdadero, güey El set ¿Pero cómo funciona? ¿Se lo lleva a quien lo agitea o qué? El que lo agitea Va al lado contrario Del que lo agitea Mira, mira Anila Uy, los tuneo Los tuneo Los tuneo Voy a sacar a Anila Voy a sacar a Anila No, soy horrible Uy Soy horrible, eh De trolli Uy, tú los tuneo Hice el daño que pude Hice el daño que pude Tú puedes, tú puedes Voy a matar el set Y lo mata él No, bueno Voy a agarrar esto igual No, hijo de puta No, agarró los tres No lo puedo creer Buena No 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 me lo puedo creer, amigo Uy Uy, Sosa Dale, Sosa Buena Nice Dios Ok, ahí trolleé La verdad te estoy trolleando Pero bueno, está bien No pasa nada Me voy a hacer Son full de carries, güey Creo que me voy a hacer Corazón de hielo de una Yo voy a hacer marco de escudo, creo Porque necesito más tanking Oye, las pociones esas de la izquierda Se sirven Sí, ah, de hecho También te tienes que agarrar Una poción por Ajá, sí O sea, yo me agarro la de vida La de judito de poder Es como la de AD Y AP Ahí de CD Y la de judito La última, la del gorrito Es como nada más Para tener un gorrito, literalmente Es de mamadores Es buena Es buena Es buena O sea, tipo Tienes un gorrito y tal ¿No? O sea But bad A ver Te hago pill, bro Ok, ok Hay que esperar a que se le vaya el escudo Yo también tengo Bueno De hecho Yo solo a E ese, güey Lo voy a entrar Voy a entrar Mira Dale Voy Mira, mira Lo estuneo Lo voy a voltear Acá Está muerto Uy Pasó la pared Porque tiene esa madre Está muerto Dale Bueno Nice Nada, esto es bueno Pueden jugar Yasuo Es horrible aquí Sí, Yasuo No sé Se me lanzó encima Y fue como que Imagínate que yo O sea, imagínate yo Yo soy god con Yasuo Y no lo pude hacer funcionar aquí La verdad Tu Yasuo es mejor que tu Niali Sí, pues es que A ver Obviamente hay mejores campeones Que mi Niali Porque yo no soy O sea, soy Simplemente soy Niali Enjoyer Pero pues no es mi main ¿Sabes? Ah, ok Bueno, son full Full la de carry La mayoría Va a comprar Sí No, esto es free O sea, voy a dar a cuota De hecho, si quieres Vete a PK Yo carreo Ok Durísimo Oye, intenta practicar con esta Pego muy duro ahorita ¿Cómo? Pego muy duro ahorita Ah, pensé que Pego muy duro Pego muy duro Pego muy duro ahorita Voy contigo Voy contigo Voy contigo What the fuck Mi buen chuteo Le doy a Nila No hay chance ¡Huevón! Mi buen chuteo el Garen ¿Hola? Ey Trollé Puta madre Me hizo mierda el Garen Mala mía ¿Qué mierda? Oye, como vemos ¿Quién va ganando? Así Vale, Sosa Tú puedes Vale, ya no puedes ¿What? Tiene R de nuevo Si a mí me ultivo Bro Oye, como vemos ¿Quién va ganando? Sí, sí, sí me ultivo A la derecha, güey Se ven las vidas A la derecha Ahorita en tabulador No sé Cómo, la verdad A ver, déjame checar Al chile en tabulador No sé Pero mira, a la derecha Se ven las vidas Nosotros, por ejemplo Tenemos 8 de vida, güey Y tal Vamos empatados, de hecho Uy, este lo voy a usar, creo Voy a tener demasiado O sea, de Vale, vale Se gana, se gana Nada más tengo que hacerte pila Ahí Trolli y yo igual No sé, si no lo estoy dando horrible Igual Está difícil El mapa de mierda Men, y lo del Garen No entiendo Creo que el tipo Tiene una habilidad o algo Porque fue muy rápido Hacia mí Ah, sí, sí, sí No, obviamente Hay cosas Hay cartas Que te pueden dar Mucha velocidad En movimiento, güey Sí, algo tiene Este macho Lo ganamos fácil, creo O el último vez lo hicimos Sí, sí Es el Yasuo Yo le voy a entrar Voy a hacerte pil Mira, esta madre No entras en la visión De los Nafiris, güey Lo voy a eltear Lo voy a eltear Le voy a dar Está muerto Uy, cuidado, eh No ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Es el ulti de Fiora De antes ¿Qué the fuck? Es que Oh, espera Nunca había visto Esa interacción Qué pido, men Es que sí Tiene cositas Ah, lanzó el ulti de Fiora Yo estaba todo confiado, men Igual ganas Igual ganas Mira esta, mira esta Viva Poppy Está goz Poppy acá, bro Qué pido con el ulti de Fiora, men Esa co-de onda Sí, sí, sí Sí Hay que O sea La verdad es que no sé Cómo checar cuáles mejoras tienen De hecho Hay una manera, pero Ah, ¿qué me armo? ¿Qué otra cosa armadura Me puedo hacer como placa? No sé A ver Tanque ¿Vale la pena hacer FGA? Es que me focusean mucho Kappa Eh, sí Sí puede O sea, sí vale la pena Pero es una ronda, sí Una ronda, no Yo creo que te falta Este crítico ¿No es mejor reír Unado Ginza y tal? No creo en este mapa Con Bane ¿En este mapa? Sí, no sé ¿Sabes qué quiero que me hace Rapid Fire, boom? Rapid Fire está got, boom Suena muy got ¿Rapid Fire? Sí, confía, confía, confía Muy troll, eh Confía, boom Confía, confía, confía Ahí está Alistar Ok El Lux va Cuidado con eso, eh Es un ulti de Lux Pero, what the fuck Güey, te está pokeando Cuidado Eh, hay que agarrar la cosa del medio, güey Recuerda Huevón, no tengo vida ya Oh, my God No le di Uy, la estonee La estoy matando La estonee de nuevo Está muerta La estoneo La estoneo No puedo hacer nada No puedo hacer nada No, literalmente lo puedo estonear Ay, no, te trolleé Te trolleé No pasa nada Tú ganas, tú ganas Me lo uso a perder Que pierdes Puta, 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 puta Puta, puta, puta ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pelea de tanques, perra? Puta Perra Es una vaca, de hecho Bueno, de hecho, ni siquiera es una vaca Es un toro Está muy verga Poppy, bro No me gusta Vayne No quiero jugar más Vayne en mi vida No, Vayne está agudo aquí, de verdad Pero creo que tu build es mierda Ok, puede ser Yo siento que sí Uy, esta es la última ronda, ¿no? Si ganamos, ganamos Y vamos contra estos vatos Ah, ya ganamos Voy Cadenas ¿Será cadenas? Se la pongo aquí en Lucian Sí Voy a poner cadenas Dale Y poción, eh Garen iba a Fuerza del Viento Qué raro que perdí el Garen Estos son los más sencillos A ver, déjame, le pongo a la Fuerza del Viento A Lucian Ya se la puse Digo, a esta madre Le voy a poner Ghost Hay que agarrar la poción Espera Que se acabe No te preocupes No te preocupes Tranqui, tengo que de acuerdo Dale, dale Muerto, muerto Nah, qué fácil Nah No, es que fueron fuera de Estuvo fácil porque fueron fuera de Pero normalmente se pone más difícil Estás hablando con un Gladiador Gladiador es el ranking más alto Es normal que ganemos Uh Es normal, es normal Uh ¿Cuántos juegos necesitaste para llegar a Gladiador? O sea, no te preocupes por eso, papi No te preocupes por eso Solamente admira, admira Gladiador 126 RG ¿Siento qué? ¿Qué? 126 RG me dieron por ganar Mira, mira mi rango Gladiador Eres todo un Gladiador, Sosa ¿Tú eres maderita? Ah Este es el mallerita Y que Oh, existe madera Qué bien, güey Es literalmente la madera Qué bien que exista madera, güey ¿Por qué? Porque Pues es un meme hecho realidad Uh O sea, tú crees que Riot es un meme Es lo que estás diciendo, ¿no? Eh, sí De hecho ¡Suscríbete al canal!